Hola, pues en esta ocasión el primer versus del canal, entre dos héroes mitológicos, los héroes más grandes de sus respectivos mitos, ambos son la inspiración de grandes héroes de la actualidad y pioneros en el arquetipo del camino del héroe, pero en esta ocasión se enfrentarán por ver quien es más poderoso, pero antes de pasar con los personajes les contaré sus respectivas cosmogonías para que entiendan mejor sus poderes. Cosmogonía griega. Para crear esta cosmogonía me base en los textos de Teogonía de Hesiodo, Fábulas de Higinio, Himnos Homéricos, Iliada y la Odisea, las fuentes más confiables son Hesiodo y Homero, pero ninguno abarca a profundidad las épocas previas a Gea y solo Higinio habla un poco más sobre esto así que tomaremos en cuenta a Higinio para la época previa a Gea. En un principio existía una tiniebla primordial, superior a todo lo existente, después nació el caos que es aquello que existe antes que el resto de los dioses y fuerzas elementales, es decir, el estado primigenio del cosmos infinito, después una fuerza dio luz a Eurinome, quien no encontraba a donde reposar sus pies y entonces creó a Hidros y Tesis los mares primigenios, de la misma forma caos dio a luz al inframundo un sitio por debajo del mundo y comparable a este, aparte de sus dos hijos Nix la noche y Erebo la oscuridad que juntos llenaron de oscuridad el mundo y el inframundo. Mientras que la fuerza creadora creó a un acompañante para Eurionme, Ophion la serpiente gigante, Ophion y Eurinome dieron a luz a un huevo que daría origen al mundo, por su parte los mares primigenios crearon a Joronos o Zoronos dios del tiempo y a Nan que diosa del destino que se entrelazaron al huevo para rodear lo que salga de ahí, después nació Gea la tierra, Eros dios del amor y Tartaro que ya sería en las profundidades del inframundo, Gea creó a los cielos o Urano de sus mismas proporciones, Ponto el mar y Ourea las montañas, siendo la más majestuosa de estas el monte Olimpo, por su parte su hermano Eros lleno y alcanzó el corazón de todos los dioses, llenando en su totalidad a Gea, Urano, Ponto y Ourea, y Nix y Erebo tuvieron dos hijos Eter y Emera quienes llenaban el mundo con luz pero sin llegar al cielo Urano. Ahora para que entendamos el verso, tinieblas y caos son cuatro de en existencia como seres primigenios conceptuales, o sea que son conceptos que superan el 4D estándar pero no llegan a ser 5D, luego estaría Gronos y Ananque, el tiempo y el destino como el 4D, después estarían Nix y Erebo que llenan el mundo e inframundo, después seguiría Eros que llena el mundo, después estaría Gea como una entidad 3D infinita, Urano como otro ser 3D infinito, el inframundo que es comparable a Gea siendo un plano 3D infinito, después los mares como un espacio macroversal, el monte Olimpo como otro espacio macroversal, el tártaro como un espacio macroversal dentro del inframundo, y por último Eter y Emera como un espacio macroversal entre la tierra y el cielo. Historia de Hércules Resumiré lo más que pueda su historia, Hércules nació como hijo de Zeus y una mortal Alcmena era un semidios, al poco tiempo de nacido la esposa de Zeus era, le mandó unas serpientes para asesinarlo, pero este las detuvo siendo solo un niño, en otro momento de su infancia Hermes llevó a Hércules al Olimpo y lo hizo beber de la leche de Hera, esta al darse cuenta que Hera Hércules lo empujó y de la leche que cayó se creó la Vía Láctea. Años después ya crecido fue educado en el arco por Eurito Nieto de Apolo, autólico hijo de Hermes le enseñó a pelear, Castor hijo de Zeus le enseñó sobre la guerra y por último Lino fue maestro de Hércules enseñándole sobre la música, pero Hércules al fracasar en esto de la ira asesinó a su profesor, después de acabar su educación como pastor tuvo que asesinar al león de Citerón y mientras casó al león tuvo 50 hijos, después de casarse con Megara y tener varios hijos fue controlado por Hera y asesinó a sus hijos y esposa auto exiliándose llegando al oráculo de Delfos que le impuso 10 trabajos para expiar los asesinatos, primero mato al león de Nemea, después a la hidra de Lerna pero al ser apoyado por su sobrino este trabajo se anularía, caturo a la sierva de Serinea, caturo al jabalí de Rimanto, limpio los establos de Augías en un día aunque al haberlo logrado mediante medios externos se anuló este trabajo, ahuyendo a las aves de Stinfalo, caturo al toro de Creta, caturo a las yeguas de Diomedes, robo el cinturón de Hipólita, robo el ganado de Gerión, robo las manzanas de las espérides y sacó a Cerbero de los Infiernos, posteriormente pasaron varias cosas como su venganza contra el rey de Troya, matar a un inocente y como el oráculo de Delfos no lo atendió destruyó el oráculo y empezó una pelea con Apolo, después se convertiría en esclavo por 3 años y ayudó a los dioses durante la gigantomachia, una guerra de los dioses contra los gigantes hijos de Gea donde ayudaría a matar a la mayoría de los gigantes, tras más venganzas se casó con Deyanira y tuvo otros hijos y su esposa que fue engañada por un centauro en veneno a Hércules y este se quemó hasta los huesos sin morir por su inmortalidad muriendo al final gracias a Zeus quien lo alzó como otro dios y se casó con Hebe hija de Hera. Fuerza. Desde Bebe pudo derrotar a dos serpientes que tenían una fuerza comparable a adultos, en su juventud asesino a su maestro de música, puede derrotar a ejércitos enteros el solo, puede destruir edificios con facilidad pero esto no es nada para este héroe, De Bebe tomó de la leche de Hera, después esta lo empujó ferozmente y de la leche desbordante se creó la Vía Láctea, aparte que Hércules ganó la inmortalidad teniendo solo de Bebe una potencia galáctica, fue a las montañas de Nemea y enfrentó al león de Nemea y lo mató estrangulándolo. Este león no es uno normal, sino que es la representación de la constelación de Leo en la cosmogonía griega, misma constelación que contiene dentro de sí varias estrellas y objetos astronómicos, tales como, la galaxia M66 con un diámetro de 96.000 años luz, M65 con un diámetro de 90.000 años luz, NGC 3628 con un diámetro de 120.000 años luz, y aparte el grupo de galaxias M96, que para no aburrirlos con más datos les pondré las dimensiones de las galaxias que lo conforman en pantalla, lo que en total le da un tamaño de 419.000 años luz, que junto con lo demás sería 725.000 años luz aproximadamente, después enfrentó y venció a la Hidra de Lerna, que estaba siendo apoyada por un cangrejo gigante que mandó Hera, al enfrentar a la Hidra una cabeza más crecía y gracias al ingenio de su sobrino derrotaron a la Hidra cauterizando sus cabezas, esta Hidra era la representación de la constelación de Hidra con un tamaño de un millón de años luz aproximadamente, mientras que la constelación de Cáncer tiene un tamaño de 387.000 años luz aproximadamente, capturó al toro de Creta que se le comparó en fuerza al león de Nemea o la Hidra de Lerna, siendo que debería tener una potencia de varias galaxias, capturó a las yeguas de Diomedes, en esta ocasión en casi ninguna versión peleó con ellas, solo con el gigante Diomedes que al escalar con otros gigantes, debería superar a las bestias que había enfrentado Hércules anteriormente, pero al no poseer mucha información de éste lo dejaría como mínimamente igual al león de Nemea, en su décimo trabajo al robar el ganado de Gerion enfrentó a varias bestias comparables a las que derrotó anteriormente, tales como el león de Nemea o la Hidra de Lerna, durante su viaje al no soportar el calor lanzó una flecha a Helios, haciendo que el mismo le pidiese que parase, mismo dios que supera a su hijo Phaetón que incendió el universo, una espacio 3D, aunque Hércules no logró asesinar a Helios, sino que solo molestarlo ya es bastante impresionante, al lograr causar algo de daño a un ser que supera el nivel universal, después llegó con Atlas quien sostiene el peso del mundo, esto significa que Atlas estaba cargando con Gea, Urano, Ponto y Ourea, por lo que cargaba con el peso de dos dimensiones 3D infinitas y dos dimensiones macroversales, dándole sin problemas un nivel universal alto, aunque vale la pena aclarar que Hércules cargó con el peso de esto de forma momentánea, pero de todas formas ya entraría en el nivel universal alto, después enfrentó a Cerbero y lanzó una flecha a Hades, Cerbero es un ser que supera por mucho a los monstruos que Hércules enfrentó anteriormente, al ser comparable al dios Hades, mismo que peleó junto a sus hermanos en la Titanomaquia y era comparable a ellos, siendo que Poseidón en una pelea con Apolo casi destruye todo, ya que se temía que destruyera el mundo, e incluso logró hacer retumbar el inframundo en sus totalidad, Zeus en la gigantomaquia de un rayo sacudió toda la existencia, su hermana era así a temblar el mundo con su andar, así que Cerbero que en algunas versiones era tan o más fuerte, que Hades debería poder destruir el mundo y parte del inframundo o su totalidad, por lo que Hércules al enfrentarlo igualaría este nivel, por último las más grandes hazañas de esta mitología serían hechas durante la gigantomaquia, Gea para vengarse de los dioses junto a Urano dio a luz a los gigantes, estos nacieron insuperables en altura ya que, podían alcanzar desde la tierra hasta el cielo, siendo que solo en tamaño sol macroversal, al medir la distancia entre Gea y Urano, siendo comparables a Eter y Emera, aunque estos no lograban alcanzar a Urano, siendo que los gigantes sean más grandes que Eter y Emera, Hércules enfrentó a Alcioneo pero este, al ser inmortal mientras estuviera en su tierra natal supera a Hércules, este lo sacó de ahí entonces lo asesinó, para este punto derrotar a seres macroversales es algo fácil para Hércules, de hecho él fue el causante de la muerte de varios de los gigantes que enfrentaron a los dioses tales como Poseidón, Atenea era Ares, siendo que solo Poseidón junto a Apolo, iban a destruir el mundo e hicieron retumbar parte del inframundo por una pelea casual, así que durante esta batalla se puso en peligro al mundo y al inframundo, por lo que para este punto Hércules derrotó a seres que pusieron en peligro el mundo e inframundo o tres dimensiones tres de infinitas y tres dimensiones macroversales, quedando en multiversal bajo. Velocidad, desde el vamos supera la velocidad de humanos normales, pero en sus más grandes hazañas entraría a atrapar a la sierva de Serinea, misma sierva que esquivaba sus flechas, las mismas flechas a las que el dios Helios no pudo reaccionar y vale recordar que en la mitología este dios recorre el universo en un solo día, dándole una velocidad de 33 billones de veces la velocidad de la luz, pero eso no es todo, ya que esta sierva se le escapó a la diosa Artemisa, misma que peleó a la par con Hera en la Ilíada, una entidad que solo conmoverse hace temblar el universo y con su leche creó la Vía Láctea, por lo que podría tener el tamaño de un universo sin problemas, teniendo una velocidad de dos trillones de veces la velocidad de la luz en desplace, posteriormente enfrentaría a dioses como Ares y Poseidón, o peleado junto con ellos en la gigantomachia, enfrentando y derrotando a seres que solo en tamaño eran macroversales, ya que los gigantes llegaban desde la Tierra hasta el cielo, por lo que si suponemos que mínimamente tenían el tamaño de dos universos, deberían poseer una velocidad de 5 trillones de veces la velocidad de la luz, y por último al compararse a dioses como Zeus, Poseidón, Hades o Hermes que puede llevar las almas de la Tierra al inframundo recorriendo distancias infinitas, y además que Zeus es capaz de lanzar sus rayos desde cualquier punto, y llegar al cielo o la Tierra este recorre distancias infinitas, y Hércules al enfrentar a dioses comparables, y asesinar a los gigantes que superaban a algunos de estos dioses, Hércules poseería una velocidad infinita. Resistencia. Resistió la ira de Hera siendo un bebé, misma que creó la Vía Láctea, enfrentó al León de Nemea con el tamaño de varias galaxias, enfrentó a la Hidra de Lerna igualmente de tamaño de varias galaxias, aguantó una pelea con Cerbero siendo que éste sería capaz de devastar el inframundo o un espacio 3D infinito, enfrentó y derrotó al dios de la guerra a Ares dos veces, mismo que podía destruir el mundo o un espacio 3D infinito, peleó contra Poseidón, mismo que en peleas casuales ponía en peligro el mundo, siendo que debería resistir la destrucción de la Tierra, el Cielo, los Mares y el Monte Olimpo, dos espacios 3D infinito, y enfrentó a los gigantes que ponían en peligro el mundo e inframundo, por lo que su resistencia le bastaría para aguantar la destrucción de tres dimensiones 3D infinitas y tres dimensiones macroversales, quedando en multiversal bajo. Destructividad. Como tal no tiene poderes destructivos, pero sólo con sus puños podría destruir la Tierra y en un intercambio de ataques podría destruir el mundo e inframundo quedando en universal alto, al poder destruir un espacio 3D infinito como la Tierra o Gea. Inteligencia. Tiene una inteligencia algo superior a la de los humanos y conocimiento de varios estilos de lucha, aunque sólo sería un genio en las luchas ya que en artes como la música demostró no ser nada bueno y otro tipo de artes, así que su inteligencia está enfocada en la lucha, teniendo una inteligencia alta enfocada en la lucha. Ingenio. Durante sus 12 trabajos tuvo que enfrentar varios retos que no podía superar sólo con la fuerza, por lo que es bueno ideando planes para enfrentar a enemigos y superar a Rax, ya sean cosas como limpiar los establos de Augías usando el río, derrotar al gigante al Sioneo que era inmortal, sacándolo de donde lo era engañando o convenciendo a reyes y soldados, así que quedaría en un ingenio para las batallas alto. Vitalidad. Bueno pues desde el vamos al morir, se convirtió en un inmortal total, obteniendo una inmortalidad del tipo 1, el veneno de la hidra de Lerna no lo afectaba pese a que lo quemó hasta los huesos, quedando en inmortalidad del tipo 2, al entrar al infierno y salir con vida prácticamente obtuvo una inmortalidad del tipo 5, ya que estaba técnicamente muerto ya que sólo los muertos pueden entrar a este reino, así que Hércules logró superar conceptos como la vida y la muerte. Poderes. Aparte de tener habilidades físicas sobrehumanas y dominio superior al de los humanos con las armas, posee alteración del destino, cuando liberó a Prometeo asesinando al águila que lo devoraba, debemos recordar que Zeus lo condenó por la eternidad a ser devorado por esta águila y era algo que nadie podía remover siendo un destino inevitable para Prometeo, pero Hércules logró liberarlo cambiando el destino, al entrar al Hades demostró resistencia a la manipulación del alma y conceptual, ya que en la mitología griega cuando se entra al infierno el humano se separa del psique o su esencia que se puede interpretar como el alma, aparte que en el infierno terminaron seres como Eurión y Egoción, ahí fueron encerrados varios dioses, gigantes y titantes, cuando un dios cae en el inframundo el concepto que encarna desaparece, al ser la muerte total del que llegue al lugar sin permiso de Hades, siendo así que Hércules quien encarnaba el concepto de la fortaleza, ejércitos y más, no dejó su psique ni su concepto dentro del mismo infierno y por último posee una resistencia al veneno ya que en su quinto trabajo expulso a las aves de Stinfalo que soltaban un excremento venenoso y corrosivo que destruía los cultivos y ponía en peligro a las personas. Armamento. La piel del León de Nemea que presumiblemente es indestructible y flechas con el veneno de la Hidra de Lerna que es capaz de dejar hasta los huesos incluso a los inmortales. Durabilidad. Puede estar por días peleando y su más grande hazaña fue estar durante un año sin descanso, persiguiendo a la sierva de Serinia. Debilidades. En su estado como mortal si llegaba a ser envenenado por algo muy poderoso como el veneno de la Hidra de Lerna que daría hasta los huesos teniendo una agonía interminable al no poder morir, así que es lo más cercano a una debilidad que podría tener Hércules aunque después de ser alzado al Olimpo perdería esta debilidad. Bueno, para mayor practicidad y menos complicaciones decidí dividir este versus en dos vídeos, este será la primera parte así que con esto concluye el vídeo. Pero antes de irme le quiero dar un agradecimiento al usuario LimitesGurayter o Whisper que me apoyo con la clasificación de las hazañas y las cosmogonías, así que dejaré en la descripción su canal junto con las fuentes para la creación de este vídeo. Ya sin más que decir me despido deseándoles suerte y buena salud.